Cerramos esta jornada con las previsiones meteorológicas de la noche de hoy y la madrugada del domingo. Las pocas lluvias previstas en el Caribe colombiano se focalizarían en Córdoba, Sucre y Sur de Bolívar. Según los pronósticos, habrá un descenso en la nubosidad de las islas, por lo que se espera que vuelva el tiempo seco a la zona. No dan tregua a las nubes y las lluvias en el Pacífico. Las más importantes se prevén en Chocó y Occidente de Valle del Cauca. Los Andes vivirán una noche con baja probabilidad de lluvias. En el occidente y norte de Antioquia y noroccidente y sur de Santander podrían concentrarse en las más relevantes. Los llanos se despiden con tiempo seco predominante. La excepción la tenemos en el occidente de Casanare y Meta, donde se podrán presentar algunas lloviznas. Aguas de carácter intenso y persistente se estiman en gran parte de Caquetá, Putumayo y sur de Guaviare. El tiempo seco predominará en la capital durante la noche y la madrugada. La temperatura mínima de la madrugada rondará los 10 grados. En esta sección les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Timbiquí y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Timbiquí, Cauca, donde se reportan inundaciones. Alerta roja se emite en Magdalena, Cauca, Huila, Cundinamarca y Tolima por elevada probabilidad de incendios. Persiste la alerta por probables deslizamientos en el Caribe, Pacífico, Los Andes, Arauca, Casanare, Meta, Putumayo y Caquetá. Alerta naranja por viento y oleaje significativo en el centro del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.